Hola a todos, bienvenidos a mi canal, su canal, la cacerola de Silvana. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les vengo a compartir una deliciosa receta de pescado con salsa al ajillo. Como saben, hay muchas formas de hacer esta salsa y hoy les voy a enseñar una de las que yo tengo. Esta es una receta que personalmente me gusta mucho porque es muy fácil de hacer y deliciosa. Así que los invito para que me acompañen hasta el final de este video. Si les gusta por favor compartanlo con sus amigos y en sus redes y suscríbanse a este canal. Los ingredientes que voy a utilizar son limón, mantequilla, pimienta y sal, ajo y aceite de oliva. Lo primero que haré será colocar el aceite y la mantequilla en un sartén. Luego le agregaré el ajo y esperaré a que dore un poco. Continuaré salpimentando esta preparación. Mezclo un poco y agrego el limón. Una vez los líquidos hayan reducido y el ajo esté un poco dorado, tendré lista esta deliciosa salsa al ajillo y lo que haré será reservarla. Continuaré con la preparación del pescado y para esto necesito dos filetes de tilapia o del pescado que tengas, aceite de oliva, sal y pimienta. Lo que haré será salpimentar los filetes de ambos lados y luego en un sartén con una cucharadita de aceite de oliva voy a poner a freír o a asar estos deliciosos filetes. Recuerden voltearlos, tardarán aproximadamente 5 minutos en estar listos. Luego los voy a colocar en una sartén con la mitad de la salsa al ajillo que había preparado y luego le agregaré encima la otra mitad. Y lo dejaré cocinar durante unos 3 o 4 minutos a fuego medio. En este momento quedaron listos los deliciosos filetes de tilapia con salsa al ajillo. Como se dieron cuenta este es un plato fácil y delicioso. Me gusta acompañarlo con papas adobadas al horno. La receta para la elaboración de estas deliciosas papas las pueden encontrar en la cajita de información. Amigas y amigos mil gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que les haya gustado pero sobre todo que les sea útil. Recuerden suscribirse a este canal en el botón rojo que está debajo de la pantalla y dice suscribirse. Les envío un fuerte abrazo, mil bendiciones, muchos besitos y nos vemos en el próximo video. Bye!